Bienvenidos al canal de Palomino Ansoni, no soy asesor financiero, están son mis inversiones personales de alto riesgo y cada uno es responsable de su dinero. Un saludo a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? No vivo para el canal, nuevo video de LionUSDT, plataforma de niveles VIP Shopping y esta me gusta en lo personal porque empezamos con muy poco capital, pero tenemos que empezar con la wallet de Tronlin, no lo olviden. Tronlin, rellense una wallet de Tronlin y usenla ahí, siempre tengan un pequeño saldo allí para toda la shopping o cualquier inversión menos de 10 dólares que podamos usar, ¿ok? Bien, lo primero que tienen que hacer es correo electrónico, clave y siguiente, y luego van a ver el video de inicio del canal, quiero que lo vean porque ahí están las mejores inversiones donde hemos ganado más de 11.000 dólares los últimos 10 meses. Quiero que vayan y chequen cómo lo hemos logrado, ¿ok? Ahí está todo el proceso. 5 dólares te genera, bueno, empezamos aquí, mira, el link de registro, el código, el grupo de Telegram, un retiro cada 24 horas, el mínimo de retiro es de 8 TRX, el mínimo de inversiones de, aquí dice el mínimo de WeTrack de 12, de 12 USDT en TRX, 8 en USDT, 12, ¿ok? Entonces te dice, para el bit 1, 5 dólares y te va a dar 1.5, 54 dólares, te va a dar 12, 154, te va a dar 35, 454, te va a dar 106, 1400, te va a dar 333, 4000, te va a dar 976, 14000, 3500, 20000, 5128, 50000, 13514, 100000, 34440, ¿ves? Algunos bonos por referidos, llegas a llegar a la meta, ¿ok? Vamos a cerrar, y luego vamos a ir a Met, en Met, podemos visualizar acá en recarga, y vamos a recargar por la red de USDT TRC20, el mínimo de inversión, que son 5 dólares para el nivel 1, ¿no? Entonces acá lo tenemos, nivel 1, ¿ok? Nivel 2 y nivel 3, que ya está desbloqueado, que es parte de mi pago, lo invierto aquí y lo otro, pues una billetera, ¿no? Este, entonces, siempre me gusta diversificar en Shopping, porque si diversifico por lo menos en 3, sé que en alguna voy a obtener, recuperar lo que pierdo en alguna y obtener mayores beneficios, ¿vale? Bien, entonces, como te dije, mira, el 1, te da 1.50, el 2.12, el 3.35, que es el que estamos nosotros, si te sale ya desbloqueado, excelente, si no te sale tienes que desbloquearlo Bueno, luego que veamos que está allí, ¿ok? Y recuerden que recargamos por la red de USDT TRC20, y es muy importante pisar recarga completa Para informarle al sistema que han realizado una inversión, eso es súper importante, ¿ok? Bien, luego que visualicemos el bit, acá está la barrera del idioma, para cualquier duda o cualquier cosa, lo pueden cambiar Vamos a ir a tarea, y en tarea vamos a visualizar que tenemos nuestra tarea, la plataforma no da un dólar, esta me gusta cuando dan un dólar de comisión por compartir Porque pienso que van a durar un poco más en mi experiencia Arriba el número de horas que faltan para restablecer la tarea Acá la tarea que tenemos, esta foto me encantó, voy a guardarla Está súper, debe ser de... de inteligencia artificial Entonces la voy a agarrar, y voy a agarrar la tarea, y puedo visualizar que listo, la tarea completa Acá pueden ver, y cuando se finalice esta hora, pues listo Voy a ir a ver, no vi si teníamos alguna recompensa o algo por conexión, no, no hay nada Vuelta y checamos un poquito más de texto Y ahora voy a ir a Wittra, y en Wittra puedo visualizar que tengo 35 VCT Acá lo que voy a poner es la billetera Eso es lo que voy a hacer, TRS20 Copio, ok Voy a Lion, piso, y le doy confirmar Los retiros en la shopping son de manera inmediata, por eso gustan mucho Pero siempre me gusta llegar a este punto porque me gusta hablarles, claro ¿Por qué Palomino sigue trayendo shoppings? Porque me gusta hablarles con la verdad y con sinceridad de que son este tipo de plataformas Porque hay muchas personas que no, que claro, cobran por una promoción Pero, este, aparte que no diversifican, yo por lo menos diversifico algo No informan a la comunidad como es Mira, la plataforma shopping la sigo trayendo porque comunidad me la pide La inversión es poca, los retiros son rápidos, este, recuperamos bastante rápido Pero el otro lado de la shopping es que el futuro siempre es incierto No sabemos si te puede durar un día, una semana, un mes, no lo sabemos Pero por eso siempre las personas que investimos en shopping por lo menos tenemos dos o tres shopping ¿Por qué? Porque en dado caso si muere una, en las otras dos recuperamos Por eso es muy importante las personas que trabajan en shopping Diversifican siempre en dos, mínimo dos, tres, cuatro, cinco, lo que usted quiera Y siempre tratar de agarrarlas desde el día uno ¿Ok? Porque nos garantiza un mayor probabilidad Por probabilidad Que podamos obtener mayores beneficios ¿Ok? Entonces no olviden suscribirse, dar un buen like, gracias a todos por el apoyo Y vamos a ver por acá entonces Acá les dejo el enlace, así no vayas a invertir Simplemente regístrate Que con eso me vas a estar apoyando un montón ¿Ok? Entonces acá puedo visualizar que ya me retiro Esta es mi cuenta de Binance Voy aquí Voy a Final Records ¿Ok? Voy a lo que es WeTrash Y podemos visualizar 35 dólares Y yo lo que voy a hacer Bueno, voy a guardar Lion Porque la voy a estar trabajando por cierto Y vamos a actualizar la billetera Para ver si ya me entró el dinero No olviden suscribirse, dar un buen like Gracias a todos por el apoyo Seguimos creciendo cada día más Y por acá podemos visualizar Acá, mira, 35 dólares Que me llegaron de Lion Plataforma Inversión Pagando, funcionando, diversificando Y cada día buscando una nueva oportunidad Cuídense, feliz día, se les quiere ¡Gracias! ¡Gracias!